Un semáforo en rojo, la intervención ciudadana y la reacción policial se combinaron para recuperar este vehículo que fue hurtado el pasado 4 de enero. De parte de la comunidad, unas personas informaron que este vehículo venía transitando por aquí por la 25, con estas características. Ellos lo reconocían como un vehículo que había sido hurtado en el sector de aquí de Chalchuapa, principalmente la carretera de Naranjos, sector de Las Cruces, Cantón Las Cruces. El personal policial intervino y lograron intervenirlo en este lugar, entre la 25 y la FRAI, aprovechando que el semáforo estaba en rojo y de hecho, al verificar las características del vehículo, tiene reporte de robo del día 4 de enero de este año. La denuncia ciudadana y la pronta intervención de la Policía Nacional Civil permitió la recuperación de este vehículo, en la cual se reportan tres personas capturadas. Los detenidos responden a los nombres de José Enrique Santiago Ruiz, de 21 años, miembro de la Mara MS, Glenda Elizabeth González Flores, también de 21, y Katherine Hernández Cano, de 20. Todos serán acusados de receptación. Ahorita tenemos ya la captura por el delito de receptación, por andar en un vehículo robado, y se le puede acumular también el robo del otro vehículo, al que le pertenecen las placas, porque las placas no le pertenecen a él. También están involucrados tres adolescentes. El modus operandi consistía en intercambiar placas de un vehículo a otro. Son tres las personas detenidas y tres menores localizados. Es una forma como ellos están operando para poder delinquir más fácilmente. Hasta ese momento, la policía no había encontrado armas o drogas en el vehículo recuperado. A la fecha, la Corporación Policial registra dos casos de hurto de vehículo en Santa Ana. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.